probemos con esta salsa suena prometedor AMASMR hola, bienvenidos al canal hoy tenemos una comida deliciosa que son chapulines sé que hay muchos a los que les encanta y otros que de verdad no serían capaces de comer ni uno solo pero aquí tenemos varios ingredientes y varias cosas con los que los vamos a probar y espero que estén súper deliciosos así que vamos a probarlos vean esto que tengo aquí esto está relleno de frijoles pero como nunca es suficiente vamos a ponerle más frijoles chiquitito 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 vean y obviamente no le puede faltar una salsa así que vamos a ponerle esta salsita roja ya, ya quiero probarlo vamos a probar chiquitito y wow está delicioso un poquito más de salsa 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 y amigas un poquito más de salsa decir que son niños Esa es una de las cosas que me gustan y me gustan y me gustan y me gustan. ¡Suscríbete al canal! Es una excelente combinación Vamos a ver la siguiente combinación Que van a ser unos pequeños taquitos De chapulines Vamos a ponerles guacamole Obviamente no puede faltar limón Toquecito de sal Y otra cosa deliciosa Voy a usar la misma cuchara Aquí tengo un preparado de chiles habanero Con cebolla, limón y orégano Ya se imaginarán Creo que fue mucho Probemos Es un poco más Un poco más Pero no me gusta Me gusta No me gustan No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Wow, este le gana al anterior yo creo que este es mi favorito es que el guacamole, el limón no, de verdad que es indescriptible pero ahora vamos a probar con un poquito de salsa maya muchos de ustedes ya la conocen así que ellas imaginarán esta combinación tan deliciosa probemos no, 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 no está excelente pero no, 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 no así que el guacamole y el guacamole wow está súper picosa pero está increíble ahora vamos a probarlo con frijolitos más limón obviamente yo soy súper fan de limón un poco de sal pero ahora probemos con esta salsa suena prometedor un poco de sal un poco de sal un poco de sal un poco de sal es muy bueno ahora probemos una tostada con salsa roja estuvo rico pero a mi me roba el corazón el habanero y la salsa maya definitivamente así que esto también va a estar super delicioso oh no y vieran están de un tostadito es un frito delicioso pongamos un poquito más de limón espera, más más limón y obviamente voy a elegir habaneros porque son los más deliciosos probemos probemos no, ya, es que le ganan a todos no hay más que decir no hay más que decir la mejor combinación definitivo 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 que le ganan a todos y qué también sal Es que el habanero De verdad No puedes dejar de comerlo Bueno, yo De verdad, estoy muy enchilada Pero Está muy, muy, muy delicioso No, no, no No, no 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 pero el habanero definitivamente es mi favorito dime cuál es tu combinación favorita o con qué lo acompañarías tú gracias por ver